Es mediodía y las noticias continúan, ahora presentamos 11 noticias, edición meridiana en HD. Vea esta tarde en 11 noticias, edición mediodía, asesinan a empresario cuando llegaba a su negocio en la colonia ideal de San Pedro Sula. ¡Capturan a hombre que mató a pedradas a su mujer en Olanchito Lloro! ¡Proponen al Congreso Nacional reformar el voto en el exterior! ¡Con cal y agua realizan neutralización a químico derramado en Río Chamelecón! Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, emisión mediodía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar pendiente de este espacio informativo 11 noticias, emisión meridiana. Hoy es viernes 5 de abril del 2019. Saludo también con gusto a mis compañeras Judit Bellino e Isabela Chérez. ¿Qué tal? Buenas tardes compañeras, buenas tardes Honduras. Gracias por estar informándose con nosotros a esta hora del mediodía. Hoy estamos listas para darles a conocer información que ha trascendido en las últimas horas a nivel nacional e internacional, Judit. Así es, por supuesto que sí, compañeras, y damos inicio de inmediato con noticias de Última Hora. Última Hora. De inmediato estamos listos para establecer contacto vía teléfono con el compañero periodista Roberto Oliveira, quien se encuentra desde el departamento de Olancho, para darnos a conocer en torno a un asesinato de una mujer que ha sido acridiada en el interior de una vivienda. Roberto, adelante. Así es, muy buenas tardes Judit y también compañeras de 11 Noticias de Misión Mediodía, pues lamentablemente la violencia sigue en el municipio de Catacamas, en este departamento de Olancho. Esta vez la víctima, una fémina, al parecer fue atacada a balazos por arma de fuego dentro de una habitación. Hasta el momento se desconoce el nombre de esta fémina, ya que los vecinos dicen no haberla conocido. Al parecer era nueva dentro de este barrio, lo que sí han dicho la hipótesis policial hasta el momento, de que esta persona, esta fémina sí tenía algunos tatuajes, pero no hemos confirmado sobre qué hipótesis maneja la policía, del por qué le quitaron la vida a esta fémina. Este hecho ocurrió en varias lomas de Catacamas, en este departamento de Olancho, dentro de esta casa de habitación. Como lo dije anteriormente, se desconoce hasta el momento el nombre de estas personas y sobre todo también se desconoce el por qué y quiénes le habrían dado muerte a esta fémina. Lamentable lo que ocurre dentro de este municipio de Catacamas, ya que hace algunos días se había bajado el índice de lo que es criminalidad dentro de este departamento, pero este día se viene a retomar esta muerte de esta fémina que lamentablemente fue asesinada en este barrio Las Lomas de Catacamas, en este departamento de Olancho. No hay más elementos, todavía la Policía Nacional está haciendo el levantamiento en el lugar, está levantando algunos datos para dar más detalles, dentro de algunas horas brindar un informe completo y a ver si también algunos familiares pueden identificar la fémina y sobre todo el nombre también y datos de estas personas que fue asesinada en este barrio Las Lomas de Catacamas, en este departamento de Olancho. Es lamentable esta información, regresamos con ustedes a los estudios, si no hay alguna otra consulta estaremos pendientes de cualquier información que la Policía Nacional nos brinde en el lapso de esta tarde y así darlo a conocer en las próximas emisiones de 11 Noticias. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Roberto, únicamente para recapitular por la importancia de la información y también para finalizar este contacto, no se conocen, usted lo ha dicho, mayores elementos en torno a este asesinato, pero se conoce si había alguien en la casa de habitación aparte de la mujer y si también pues habían testigos que pudieron haber presenciado este hecho. Bueno, según lo que manejan los vecinos es un hermetismo, lo comprendemos tanto por el miedo que se mantiene dentro de esta zona, pero lo único que dicen que las personas pues no la conocían, no era conocida de lugar y nos imaginamos de que ella alquilaba este local, entonces no hay mayores detalles porque la mayoría de eso es lo único que alucen, es que ella pues sí tenía algunos tatuajes, pero no se sabe qué tipo de tatuajes ella tenía en su cuerpo. Bien, muchísimas gracias entonces Roberto Olivera por este contacto desde el vasto departamento de El Ancho que nos informaba en torno al asesinato de una mujer. Continuamos con la información lamentable también que se desprende desde la zona norte de nuestro país y es que han asesinado a un empresario cuando llegaba a su oficina que estaba ubicada en la colonia La Ideal de San Pedro Sula. De inmediato nos enlazamos con Shirley Martínez y es usted Shirley quien nos da a conocer los detalles de este crimen. Buenas tardes compañeros y televidentes de Once Noticias. Bueno, lamentamos informar a estas horas del día pues el fallecimiento por arma de fuego de un empresario quien ha sido reconocido por los familiares como Edwin Betance de 42 años quien fue acribillado por varios desconocidos cuando se dirigía a ingresar a su negocio. Vemos en pantalla pues el cuerpo inerte de este reconocido empresario quien pues pobladores ha alimentado su deceso ya que afirman que él era gran colaborador de indumentaria y equipos de fútbol en este sector específicamente en la colonia Ideal de San Pedro Sula. Repetimos, se trata de Edwin Betance quien fue acribillado por varios desconocidos aparentemente las autoridades en datos preliminares han mencionado que ninguna de sus pertenencias fue saqueada del vehículo y que alrededor de tres a cuatro personas lo estaban esperando en lo que sería la entrada de su negocio donde también dos personas resultaron heridas entre ellas Carlos Burgos, el guardia de seguridad de estas empresas. Se trata de Edwin Betance de 42 años quien lamentablemente ha fallecido en el lugar del hecho criminal cuando varios desconocidos pues sin mediar palabras le quitaron la vida en este sector de la colonia Ideal de San Pedro Sula. Por supuesto, estamos a la espera de las autoridades que nos confirmen estos datos que los familiares también pues han afirmado así como el móvil del crimen y pues el paradero de los responsables de este hecho atroz en esta zona del país. Retorno con ustedes a los estudios principales. Muchas gracias, Chirly Martínez. Y seguimos con malas noticias, escuche bien. Una mujer murió de un infarto al presenciar un asesinato, esto en el parque, en el parque de Ocotepec. Es por ello que nos enlazamos con Donaldo Rodríguez, quien nos tiene detalles sobre esta lamentable noticia. Donaldo, adelante. Muchas gracias, compañeros y amigos televidentes de 11 Noticias. Efectivamente, un tiroteo se ha dado en el parque central de la ciudad de Ocotepec, en la parte más occidental de Honduras, donde en horas de la noche se encontraba un señor junto con dos menores acompañados en el parque de esa ciudad. Y esta persona fue acribillada a balazos. Él respondía al nombre de Darwin Osorio. Al momento en que él quedó tendido en el parque de la ciudad, llegaron varias personas a socorrerlo para poderlo trasladar a un centro asistencial de esa localidad. Los dos menores también resultaron con heridas y fueron trasladados a un centro asistencial. Uno de ellos llevaba un disparo en la pierna y el otro llevaba una herida en uno de sus brazos. También en ese lugar tuvo que ser trasladada la señora Suyapa Villalta, que es una vendedora de comidas en el parque de esa ciudad, quien se asustó al escuchar el tiroteo. Ella cayó ahí en el parque y todo el mundo creía que había también fallecido, pero fue trasladada a un centro asistencial, donde lamentablemente horas después murió de un infarto al corazón, debido al susto que se llevó. Esto es lo que les podemos informar desde el occidente de Honduras. Retorno con ustedes, compañeros, hasta los estudios de 11 Noticias, allá en Teucigalpa. Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias, Donaldo Rodríguez. Y nos vamos a mantener con este mismo tema, y para eso nos enlazamos con el periodista René Estalón, que nos informa, René, que han detenido al sospechoso de haber atribillado a este hombre en el parque de Ocotepeque, y que colateralmente, René, pues se llevó prácticamente también a la otra vida a esta fémina. Adelante con usted. Correcto. Muchísimas gracias, compañeros. Efectivamente, buenas tardes. Salimos televidentes de Ocote, en la primera hora. Esta mañana, un rápido operativo de la Policía Nacional en el departamento de Ocotepeque ha detenido a un individuo de 24 años de edad en la aldea Basta Epigenia del municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque. Supuestamente, según algunos testigos, lo que dijeron algunos testigos, pues es el supuesto participante del hecho delictivo anoche en el parque central de la ciudad de Nuevo Ocotepeque, donde fallecieron el señor Darwin Osorio, y la señora Azulapa Villata, que lamentablemente murió de un infarto al ver el hecho. El incidente de Ocotepeque, donde está siendo atendido, ya que fue herido de una pierna. En las próximas horas, compañeros y televidentes, de 11 Noticias, será trasladado al Ministerio Público, y luego a los juzgados para deducir las responsabilidades del caso. Esta es la información que se desprende desde el municipio de La Labor, en el departamento de Ocotepeque, para los oyentes y televidentes de 11 Noticias, desde aquí, desde la zona occidental. Vamos a volver con ustedes, compañeros, a las próximas emisiones tendremos mayores informaciones de esta situación que se presenta en el occidente. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, René Escalón, por este contacto. Por supuesto que en las siguientes emisiones de 11 Noticias le estaremos ampliando en torno a esta captura. Las autoridades policiales le han dado captura a un sujeto que presuntamente habría matado a su compañera de hogar a pedradas. Este suceso se registró en Olanchito, en el departamento de Lloro. De inmediato, hasta ese sector nos enlazamos con Mario Cano para que nos brinde cada uno de los detalles. Muchas gracias, compañeros de 11 Noticias. Buenas tardes. Nos encontramos en las oficinas de la Policía Nacional para dar a conocer que en las últimas horas ha sido capturado el señor Carlos Roberto Mejía Reyes, acusado de matar a su esposa a pedradas, hecho ocurrido en la comunidad de El Carril. Escuchemos la reacción donde esta persona se declara inocente como también al jefe de la Policía Nacional. Soy inocente de lo que me están acusando porque yo no sé nada de eso. ¿Hay testigos que dicen que usted le dio con la piedra? No, señor. No he visto nada de eso. ¿Dónde estaba cuando se recibió ese leque? No estaba yo. ¿Incluso las hijas de ella dicen que usted fue que la golpeó? No. ¿Estaban peleando, discutiendo? ¿De qué discutían? Tampoco, yo no sé nada de eso. El problema es que ella es una persona que es bruja. ¿Quién? Ella era una lechuza. ¿Quién? Ella. ¿Su esposa? Ella me había marcado. ¿Su esposa? Ella era lechuza, ella me había marcado. Yo no sabía con quién estaba viviendo. ¿Por eso la mató? Es que yo no la he matado. Así de fácil. Ella me había marcado. Ella era una lechuza, era bruja. Se abrió una información donde se le dio seguimiento dándole captura a este individuo, el cual al ver la policía ingresó a unos terrenos queriéndose dar la fuga. Pero en ese momento se le acordonó un área perimetral y fue neutralizado inmediato respetando su vida, los derechos humanos, neutralizándolo y en este momento presentándolo a la dirección policial de investigación para hacer el procedimiento correspondiente. La detención del señor Carlos Roberto Mejía Reyes fue del sector conocido como Medina. La policía desde ayer andaba tras la pista de esta persona quien será puesta a las órdenes de las autoridades competentes en los próximos minutos. Lo más importante, compañeros, desde Blanchito, imágenes de Jesús Molina para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Buenas tardes. Muchas gracias, Mario Cano, por su reporte. Y ahora vamos a enlazarnos con Giovanni Vialobos quien nos informa que los juzgados en materia de corrupción revocan las medidas sustitutivas para los implicados en el caso del Seguro Social. Adelante, Giovanni Vialobos con usted. Gracias. Muy buenas. Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, nos da cuenta de que se han revocado las medidas sustitutivas de prisión a los miembros de la exjunta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pues ellos gozaban de medidas sustitutivas. Es así y las razones. A partir de la resolución que han adoptado los honorables magistrados de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción quienes por unanimidad de votos luego del estudio correspondiente de los recursos interpuestos por el Ministerio Público por unanimidad de votos han confirmado el auto de formal procesamiento para Samuel Benjamín Bográn, Oscar Ronaldo Carranza, Fabricio Valentín Vázquez, José Humberto Lara, José Manuel Espinal, José Olario Espinosa, Oscar Manuel Galeano y Luis Alonso Mayorga a quienes se ordena y se les decrete la prisión preventiva que será revisable cada tres meses. Además, confirma las medidas cautelares sustitutivas impuestas a Leonardo Vieda Bermúdez y Armando Vía Toro. Recordemos que en diciembre pasado a ellos se les dictó el arresto domiciliario, medidas que van a continuar cumpliendo dada esta resolución de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción. ¿Dónde se debe dar cumplimiento a esta resolución? Bueno, se deben cumplir algunos preceptos en nuestra normativa legal vigente, Giovanni, entre ellos es que las defensas, en este caso de los imputados, tienen hasta 24 horas o un plazo de 24 horas para interponer un recurso de reposición correspondiente. Posteriormente, si ellos interponen el recurso, los magistrados deberán convocar a un pleno para hacer la resolución de ese recurso interpuesto. Si se mantienen estas medidas o si se modifican en algunos de los casos, el expediente debe ser turnado o esta resolución al juzgado de letras en materia de corrupción para que el juez de esta instancia convoque a una audiencia ad hoc y sea en esa audiencia ad hoc que se notifique a las personas que se les dictó la medida de la prisión preventiva. Será en ese momento entonces que se cumplirá lo emanado en esta resolución. Gracias a Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Con este informe retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni Villalobos y muchísimas gracias por este importante reporte y continuamos con más, Judit. Así es, por supuesto que sí, Leila Vendaña y es la periodista Gisela Calix quien nos da a conocer en torno a un bus que fue tiroteado en la capital y también la protesta que realizan los transportistas en esta parte del país. Adelante, con ustedes, Gisela. Así es, buenas tardes, compañeros, en Estudio de Televidente de Once Noticias. Les informo que esta mañana el conductor de un bus rapidito sufrió un atentado por parte de desconocidos quienes infirieron varios impactos de bala en la unidad que él conducía. La misma cubre la ruta Carrizal La Sosa. El ya herido trasladó el bus hacia inmediaciones de la posta policial del barrio Belén. Luego, pues, él fue trasladado por personas que lo auxiliaron hacia un centro asistencial. En temas relacionados, también les informo que continúa el paro de transporte por parte de los conductores de los buses que cubren la ruta Las Torres Mercado. Según los propietarios de estas unidades, esto se debe a que ya no aguantan el denominado cobro de extorsión. A continuación, sus testimonios. Ya tenemos cuatro días de estar sin operar porque apareció un nuevo grupo delincuencial que quiere 200 mil empiras y estas son personas que nos han matado a varios conductores y entonces los conductores no quieren salir a trabajar y tienen razón, ¿verdad? Porque ya han matado a varias personas y eso es normal, el temor es normal. y ayer estuvimos platicando con el nuevo grupo que han formado para darle seguridad al transporte y la verdad es que no tienen ni la logística ni el personal para podernos dar seguridad. Entonces, lo que sí le pedimos al señor presidente es que si formó un grupo para darnos seguridad pues que lo fortalezca pues tanto con logística como con personal porque aquí solo somos 17 buses y serían 34 policías que nos tendría que facilitar para poder seguir dando el servicio. Cabe recordar que ayer también esta jornada de protesta fue realizada por los conductores que cubren la ruta Villa Vieja Mercado Los Pinos también argumentando esta misma situación con este informe junto a mi compañero Elvin Ramírez yo vuelvo con ustedes al set principal buenas tardes Buenas tardes para usted también Gisela Calix y gracias por este contacto dándonos detalles de las cosas más importantes que han sucedido hasta este momento en la capital de la república con esto nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial pero antes también le recordamos que usted nos puede sintonizar a través de Radiovisión Honduras y sus frecuencias en todo el territorio nacional 90.1 en Tegucigalpa 90.1 en la ciudad de San Pedro Sula 93.5 en el corredor central Tapaz Comayagua y Santa Cruz de Yojoa también estamos en la 105.5 en el litoral Atlántico y por supuesto en la calurosa Choluteca 90.3 ya volvemos este verano en Junsa aprovecha para hacer tu combinación perfecta con el verdadero 2x1 llévate el segundo artículo de igual o menor precio gratis promoción aplica con cualquier medio de pago y también en compras en cuotas con Crédit Junsa en este verano haz tu combinación perfecta con el 2x1 de Junsa y llévate el segundo artículo de igual o menor precio gratis aplica en toda la tienda además ofertas insuperables en electrónica línea blanca jamás y muchos más y un sal lo mejor para el verano un pelo pesado nunca puede apagar nueva línea micelar de Pantene su fórmula provitaminas con agua micelar purifica las raíces e hidrata hasta las puntas para un pelo súper ligero y lleno de movimiento hasta el final del día nueva línea micelar de Pantene nos regala sus días y también sus noches nos enseña a dar pasos una y otra vez y que ella puede con todo por todo esto y más tenemos miles de razones para regalarle a mamá y con Ficosa la harás más feliz regalándole electrodomésticos que puedes ganar al recibir tus remesas en Ficosa al depositarlas en tu cuenta y si las cobras en Tango tienes doble oportunidad de ganar gana más con Ficosa siempre un paso adelante este verano canal 11 te tiene preparada la mejor programación con noticias deportes y entretenimiento que te inspiran te sorprenden te emocionan te seducen tu verano está aquí está en canal 11 regresan los goles las jugadas y los gritos de euforia con la misma pasión y un mismo sentimiento que une a los hondureños en la liga nacional solo por canal 11 y la transmisión exclusiva por Facebook Live el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que su guardia nacional tendrá un mando militar pese a que numerosas voces han pedido un mando civil para evitar abusos y violaciones a los derechos humanos en el combate al crimen organizado al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar el comandante en jefe de la Guardia Nacional dijo Obrador durante su acostumbrada conferencia matupina el mandatario aseguró que esta decisión será explicada a la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos Michelle Bachelet en su próxima visita a México además dijo que nunca va a dar la orden de que se reprima al pueblo mexicano aseguró la formación de la Guardia Nacional que propuso fue aprobada a finales de febrero en el Congreso tras ser blanco de duras críticas por parte de la oposición y defensores de los derechos humanos que consideraron que conducía a una militarización permanente del país la participación militar en la lucha antidrogas en México se acompañó de una ola de violencia este combate militar ha operado sin marco legal lo que desató duras críticas del mismo López Obrador quien en campaña prometió que los militares volverían a sus cuarteles para 11 noticias Baila Vendani continuamos con más información y es que el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva se ha referido sobre el tema del incremento a la tarifa energética y también el papel que juega Empresa Energía Honduras es nuestra compañera Cherly Martínez que nos da a conocer la sección económica La sección económica es presentada gracias a FICOSA siempre un paso adelante Gracias compañeros en efecto pues el presidente del Congreso Nacional ha visitado la ciudad industrial para dialogar con los empresarios de la zona norte con respecto a la problemática de energía que ha secha actualmente al país tema en el que ha destacado el verdadero papel que desempeña la empresa Energía Honduras escuchamos al funcionario Es un tema que está en la cancha del Ejecutivo el Congreso no hace más que aprobar contratos que trascienden el periodo presidencial nosotros no podemos unilateralmente rescindir ese contrato porque entraríamos creo un terreno poco responsable por las consecuencias de demanda que puede asumir el Estado y ya todo este tipo de contratos tiene todo un capítulo para solución de controversias incluso para rescindirlo y yo creo que el presidente Hernández ha hablado claro en ese sentido que como presidente del país va a asumir el rol de mejorar las condiciones del mismo o de rescindirlo Asimismo usted ha mencionado en conferencias que es la CRE la que realmente es el que realiza estos aumentos Sí el tema de EAH es medir consumos y el que fija tarifas es la Comisión Reguladora de Energía entonces ahí hay una complementaridad que hay que buscarla armonizarla de mejor manera hay que reconocemos que tenemos más de 700 mil hondureños que no tienen capacidad de pago entonces ¿quién va a absorber eso? no puede seguir siendo el gobierno tiene que ser compartido con los generadores de energía y eso pasa a través de dar precios justos y precios que sean accesibles a las personas no podemos estar haciendo negocios redondos de esa manera porque lo único que vamos a traer es insatisfacción entonces ¿qué está pasando? estamos comprando caro y estamos vendiendo barato así el ejercicio de actuarial de la ENE va a llegar un momento que va a ser insostenible bien y es que el funcionario pues ha aclarado que la empresa Energía Honduras es la que se encarga de medir el consumo de esta energía mientras que la Comisión Reguladora de Energía pues es la que fija las tarifas de energía en el país con esta importante información retorno con ustedes a los estudios principales buenas tardes la sección económica fue presentada gracias a FICOSA siempre un paso adelante bien buenas tardes para usted también Chile Martínez y siempre en temas relacionados le vamos a dar lectura al siguiente comunicado que ha emitido la empresa Energía Honduras dice en las últimas horas la empresa Energía Honduras EEH levantó acta notarial a Sumaco una fábrica de tubería PVC ubicada en el sector de San Pedro Sula con código de cliente 162-8460 al cliente en mención se le ha encontrado medidor intervenido ocasionando una reducción en el registro de la energía consumida los especialistas en control de energía estiman inicialmente 2 millones de 63.488 kilovatios hora consumidos no facturados lo que representa en impiras más de 9 millones EEH continuará dando detalles puntuales a la población de estas prácticas deshonestas que representan pérdidas para la empresa nacional de energía eléctrica y para el estado de Honduras y presentando al ministerio público los expedientes para continuar el debido proceso penal para denunciar el hurto de energía llame gratis al 118 el hurto de energía es un delito con penas establecidas en la ley cumpliendo con sus labores contractuales EEH permanentemente realiza inspecciones a todos los segmentos de clientes del servicio de energía eléctrica para detectar y corregir anomalías no técnicas que representan pérdidas y van en detrimento del pueblo hondureño el reglamento del servicio eléctrico resolución CREE guión 050 del 14 de noviembre del 2017 en el artículo 5 numeral a definir como acciones ilícitas toda alteración al equipo de medición sus accesorios o acometida originada por la manipulación y produciendo el registro incorrecto de los consumos de energía y demanda en casos de acciones ilícitas a corregir la irregularidad se procede a calcular la energía consumida no facturada para proceder a cobrarla más la multa correspondiente en el reglamento y el artículo 26 de la ley general de la industria eléctrica que especifica una multa equivalente en lempiras del 50% de la energía consumida no facturada para la primera infracción de justigalpa municipio del distrito central 5 de abril y cambiamos de tema con una nota que nos ha preparado nuestro compañero Marlon Reyes sobre que el jefe financiero del Chapo Guzmán negoció en Honduras con capos esto según el narcotraficante un narcotraficante de Guatemala veamos el narcotraficante guatemalteico Fernando Chan Monroy develó ante la justicia de Estados Unidos como hondureños del clan de los Monte Bobadilla y Arnulfo Fagot Máximo se confabularon con el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva para traficar miles de kilogramos de cocaína aseveró que en varias ocasiones el mexicano Cristian Lucenilla Salazar jefe de operaciones financieras de Joaquín el Chapo Guzmán llegó hasta la mosquita hondureña para cerrar grandes negocios de narcotráfico con Fagot Máximo y el clan de los Montes Bobadilla ellos fueron los que recibieron las drogas que venían de Colombia los conocí con Cristian Lucenilla en 2001 cuando fui a recoger una carga de drogas en una propiedad en el departamento de Colón Honduras manifestó el narco Chapin quien aseveró que Arnulfo Fagot era el encargado de recibir los cargamentos de coca en la mosquita y las entregaba a sus jefes los Montes recordó que fue personalmente con Lucenilla recoger un cargamento de cocaína de aproximadamente 1800 kilogramos que salieron de Colón hasta Copán y que posteriormente terminaron en México pero cuyo destino era Estados Unidos este proceso lo realizaron unas 50 veces más dijo Chang Monroy reveló que en 2008 hizo un negocio de 5000 kilogramos de cocaína con los Montes Bobadilla y Arnulfo Fagot sin embargo Lucenilla Salazar quien era una de las manos derechas del Chapo Guzmán decidió no hacer más negocios con los Montes y Fagot Máximo porque en cierta ocasión se perdieron más de 1400 kilogramos las revelaciones del narco Chapin surgen porque al igual que Luis Alonso Valle buscan una reducción en su condena Marlon Reyes 11 noticias nos enlazamos de inmediato con nuestra compañera Kimberly Espinosa y es que libre tiene sus reservas sobre la comitiva de la OEA que podría servir como mediadora en temas electorales de poco consenso adelante con usted Kimberly nos da a conocer todos los detalles muy buenas tardes compañeros y televidentes de 11 noticias me acompaña para abordar este tema el diputado del partido Libertad y Refundación Juan Barahona realmente esta comitiva de la OEA podrá ayudar a solventar esos o generar esos consensos en temas de reformas electorales como apuntan algunos analistas la OEA puede tener la gran voluntad el conocimiento la experiencia pero si internamente en el país no existe la voluntad de echar a andar esa reforma y cuando digo voluntad me refiero al partido que está dirigiendo los destinos de este país el partido nacional que es quien se ha negado a hacer esa reforma entonces además la OEA no va a hacer nada nada o no va a presionar porque se haga algo que el que esté en el poder ejecutivo o el partido nacional no lo quiera la OEA solo se ha limitado a hacer o a recomendar lo que el gobierno quiere escuchar lo vimos en las recomendaciones que dieron para las reformas que se hicieron en el mes de enero de este año no dieron nada nuevo dieron nada más lo que se era de comentarios a diario por el pueblo hondureño pero no profundizaron en lo que era la segunda vuelta voto electrónico constituyente eso no no son temas para ellos ni para el gobierno ¿de qué dependerá entonces que se aborden realmente estos temas durante este año porque aseguran algunos analistas que ya el próximo el tiempo sería estar jugando contra el reloj es que el gobierno le apuesta al tiempo las reformas hay un tiempo determinado que se pueden hacer después de ese tiempo ya no se puede hacer ninguna reforma muchísimas gracias al diputado del partido de libertad y refundación juan barahona compañeros con este reporte yo vuelvo con ustedes a estudios centrales buenas tardes buenas tardes para usted también Kimberly Espinosa que nos daba a conocer temas políticos pero es el momento de presentarles noticias internacionales y los podemos hacer gracias a la alianza informativa latinoamericana con información que nos llega desde México gracias pues al periodista Giacomo Lucci quien nos dice que ha vuelto la relativa calma en la frontera de Estados Unidos con él volvió la calma en la frontera la calma después de la tempestad de hecho una semana de ansiedad y preocupaciones para las personas de la frontera aquí en el paso sobre la posibilidad de un cierre de los cruces fronterizos como había anunciado Donald Trump presidente que cambió idea ayer y dijo que esto ocurrirá en un año si México no hará su parte para detener el flujo de inmigrantes ilegales y el flujo de droga que cada día entra por los cruces fronterizos en Estados Unidos de hecho el mandatario ayer en la Casa Blanca aclaró la posibilidad de imponer aranceles del 25% sobre los carros producidos en México que entran a Estados Unidos como manera para convencer a México a ser su parte y expresó felicidad porque México hizo según él más en los últimos cuatro días cuando empezaron las amenazas que en los últimos 35 años para parar la droga y los inmigrantes ilegales si esto no será suficiente en un año Donald Trump estará listo para cerrar la frontera y luchar contra esta crisis migratoria de hecho hoy el mandatario irá a Caléxico en California para ver con sus ojos la situación migratoria la crisis en la frontera y decidir qué hacer ahora para solucionar este problema desde el paso Texas y a Coppoluzzi voz de América para la alianza informativa latinoamericana bien y tanto impacto tuvieron en esta declaración ante el presidente Donald Trump que ya los aguacates que llegan de México a Estados Unidos se habían subido de precio y bueno ahora también falta ver si le va a aplicar estos aranceles a los vehículos mexicanos que también entran a Estados Unidos pero el siguiente video nos llega desde Brasil sorpréndase usted cuando funcionarios y también pues parlamentarios se fueron a una pelea puño limpio el video muestra la confusión que involucró a varias personas y habría iniciado minutos después de la apertura de los trabajos que hubo un intercambio de golpes y también tumulto y justamente la pelea arrancó después de que uno de los concejales presentó un documento solicitando la suspensión de la sesión el contenido de la justificación aún no ha sido divulgada tanto la policía militar como la guardia municipal tuvieron que contener a los educados parlamentarios y funcionarios hasta en la mejor familia como ven ustedes bien y con otra información que ha sorprendido al mundo también desde México un minuto le bastó a unos ladrones llevarse un botín de un millón de dólares y esto en el aeropuerto de Guanajuato se llevaban a cabo las últimas operaciones del aeropuerto del Bajío cuando a la pista aérea entró una camioneta de la que bajaron sujetos armados fue para robar alrededor de 20 millones de pesos que serían enviados a la Ciudad de México ocurrió después de las 8 de la noche del miércoles del dinero los 20 millones están desaparecidos pues no tenemos mayor conocimiento según las primeras investigaciones en las que participan autoridades federales y estatales los criminales ingresaron por una puerta lateral del aeropuerto a bordo de una camioneta blanca con logos de una aerolínea ya adentro se dirigieron a la pista de despegue donde estaba una camioneta de valores con bolsas de dinero en efectivo que serían enviadas a la Ciudad de México en ese momento los criminales amagaron al custodio y subieron el dinero a su camioneta los ladrones huyeron rompiendo una malla perimetral del aeropuerto que se encuentra en el municipio de Silao en los límites con León en las calles de la colonia Nuevo México abandonaron la camioneta para abordar otros vehículos en dirección a la ciudad de León te decía que no han detenido todavía no tenemos conocimiento de detenciones por parte de las autoridades el aeropuerto del Bajío informó que coopera con las autoridades y que las operaciones se llevan a cabo con normalidad con información de Rafael Lira Azteca Noticias y fue gracias a la lealza informativa latinoamericana que nos pudimos dar cuenta cómo está el mundo mientras tanto nos vamos a una breve pausa no se vaya que ya regresamos prepárate con las ofertas tan ardientes que solo el Hot Weekend de la Curacao puede traer compra hoy y comienza a pagar en junio solo en la Curacao para vivir mejor probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders con los más exigentes los estilistas Head & Shoulders pensé que era solo para la caspa un nuevo Head & Shoulders fórmula hidráolio remueve las impurezas mientras hidrata como nunca antes para un cabello wow nuevo Head & Shoulders hidratación wow y hasta 100% libre de caspa si quieres ver la tele y navegar pero tu conexión no funciona cámbiate a cable color contrata ya tu paquete de internet con cable color el internet más rápido de Honduras una empresa sin por ciento catrancha los mejores anfitriones son los que aman lo que tienen compre pescado frito por eso quieren compartirlo con todo el mundo todo el tiempo a ver si se toman un respiro venía al lago de yohua venía más que un destino instituto hondureño de turismo Arabia Saudita Arabia Saudita amenaza con dejar de vender petróleo en dólares si Washington aprueba un proyecto de ley que permite presentar demandas antimonopolio contra los miembros de la organización de países exportadores de petróleo ante los tribunales de los Estados Unidos una fuente de alto nivel una fuente de alto nivel ha dicho a Wikileaks que Juliana Sain será expulsado dentro de horas o días de la embajada ecuatoriana en el Reino Unido para posteriormente ser arrestado por las autoridades británicas el gobierno de Corea del Sur ha desplegado 900 camiones de bomberos 51 helicópteros y alrededor de 13 mil efectivos incluidos militares después de haber declarado emergencia nacional para controlar un masivo incendio en la provincia de Gangwon Boeing admite sus errores Demis Moilenburg máximo ejecutivo de la compañía estadounidense ha reconocido la similitud entre los fallos técnicos que afectaron a los aviones 737 MAX accidentados en Etiopía e Indonesia y el alto volumen de trabajo al que se pueden enfrentar sus pilotos El gobierno de Nicaragua acusó este viernes bajo arresto domiciliario a un grupo de 50 presos que habían cometido delitos contra la seguridad pública informó el Ministerio de Gobernación Entre los detenidos figuran estudiantes, campesinos y profesionales que fueron arrestados por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega desde abril pasado Para 11 Noticias, Isabela Chévez Bien, retomamos temas de país con una noticia que está envuelta en un velo de misterio ya que una docente, una señora Zulmierazo desapareció ella es hermana de una científica hondureña en San Pedro Sula en un nuevo contacto con Shirley Martínez nos detalla, adelante Gracias compañeros, en efecto pues damos a conocer que ha desaparecido una reconocida maestra del Instituto Patria del municipio de La Lima se trata de la maestra Zulmi Sumilda Eraso Munguía quienes ya la han reportado ante las autoridades familiares y también colegas de que la última vez que la vieron fue el miércoles por la tarde tras haber dado pues un jalón a una de las compañeras de trabajo aquí en San Pedro Sula pero escuchemos algunas reacciones por parte de sus conocidos salió de aquí del instituto con rumbo a San Pedro Sula acompañada de una persona, de un hombre que no tenemos conocimiento de él y se dirigía a, parece que a un taller de mecánica no tenemos realmente información pero sabemos que se fue de aquí le dieron jalón a una compañera que dejaron ahí en media plaza y luego no sabemos más de la compañera Bueno, desde la madrugada del 4 yo la anuncié con el 9-11 hice la denuncia y ellos me recomendaron que esperara todavía un poco más y ayer yo ya estuve en la primera estación y ya pude realizar la denuncia ayer y ya me estaban, pero ya desde antes ya me estaban ayudando a localizar a mi madre ¿Hasta este momento qué noticias ha tenido? ¿Ha aparecido el vehículo? No, no ha aparecido el vehículo, no ha aparecido ella todavía no se ha encontrado otras respuestas pero me dijeron que seguían viendo las cámaras para darle el seguimiento a ella ¿O sea que a través de videos sí ya han identificado el rumbo del posible vehículo? Posiblemente, pero todavía no me han concretado nada Los familiares nos han solicitado que podamos colaborar de alguna manera para que si algún poblador ha visto tanto el vehículo como la imagen de esta maestra pues dé parte a las autoridades o al número que ellos ya han hecho conocido a través de las redes sociales porque ellos tienen todavía la fe y la esperanza de que la maestra se encuentre con vida todavía y puedan pues darle un caluroso abrazo Con esta información retorno con ustedes Buenas tardes Buenas tardes, Shirley Muchísimas gracias por darnos a conocer esta información que se desprende siempre desde la zona norte Y escuchen muy bien esta noticia El Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra el conductor de la rastra que derramó químicos sobre el río Chamelecón Y listo se encuentra nuestro compañero René Amaya para que nos dé a conocer toda esta información Adelante con usted Buenas tardes, compañeros Efectivamente nos encontramos en el Ministerio Público Ya hay requerimiento fiscal para las personas involucradas en este derramamiento de contaminación en el occidente de nuestro país Me encuentro con el licenciado Carlos Vallecillo portavoz del Ministerio Público Ya está este requerimiento ¿Contra quiénes es? ¿De quién se trata, licenciado? Bueno, se trata de un ciudadano de origen guatemalteco que corresponde al nombre de Jairo Rodríguez Hernández quien en las últimas horas era quien conducía el camión en este sector de occidente Actualmente se está llevando a cabo la audiencia de la creación diputado donde hay varios escenarios Se le podría dictar un auto perdón, una detención judicial ya que no tiene raigo es de origen guatemalteco y los tres delitos por los que se presentó el requerimiento fiscal son contaminación ambiental transporte de sustancia tóxica daño a la fauna hidrobiológica agravado con dolo eventual Ya, hay un equipo todavía del Ministerio Público en esta zona ¿Qué es lo que hasta el día de hoy han experimentado? Bueno, en las últimas horas lo que se está llevando a cabo son medidas para neutralizar en ese sentido ya hay personal de la... de Sesco, de Mi Ambiente también otros personeros que se van a tratar de neutralizar el efecto que provocó el químico que fue derramado en esta fuente de agua Ahora, ¿qué información tienen ustedes? ¿Fue provocado este derramamiento de químico o qué fue lo que se dio? Bueno, como le explico, en este momento está la declaración de imputado ¿Dónde se están o se van a ventilar todo lo que sucedió exactamente en ese lugar? Bien, repetimos el nombre por su importancia Jairo Rodríguez Hernández Él es de origen guatemalteco era quien transportaba la unidad al momento que se dio este derramamiento de este químico y que ahora tienen preocupadas a las autoridades por el grado de contaminación que se ha generado en la zona y que también en ese trayecto corre también hacia el río Chamelecón y además la cantidad de peces que está dejando muertos el peligro que corren los animales también que se alimentan de agua ahí es decir, el ganado que es otra de las preocupaciones y también las personas que consumen el vital líquido en esas zonas por donde cruza este río Vamos a seguir teniendo mayores detalles en las próximas emisiones Retornamos con ustedes a los estudios centrales Adelante Bien, muchísimas gracias al compañero periodista René Amaya pero déjeme decirle que ya se está tratando de corregir pues este desastre ambiental provocado al río Chamelecón y se está haciendo precisamente con cal y con agua esa neutralización se está haciendo y se ha tomado la séptima muestra arrojaba 100 metros abajo de derrame ha resultado con PH7 luego 10 metros abajo del derrame igual solo cambia el color del agua por eso se realizó en el mismo lugar la octava muestra directa al químico en el lugar resultó en PH3 y la novena muestra en químico ya neutralizado resulta en PH2 Bien, y decomienzan droga en el mar Caribe de Honduras de inmediato nos enlazamos en vivo con nuestro compañero Leandro Rivera adelante con los detalles Buenas tardes compañeros en efecto nos encontramos en la 105 brigada de San Pedro Sula donde ha trascendido el decomiso de tres fardos con más de 200 supuestos kilos de cocaína pero es el relacionador público de las Fuerzas Armadas el capitán José Mesa Castillo quien nos amplía sobre este importante decomiso Buenas tardes Sí, muy buenas tardes informamos a la población que en las últimas horas como parte de una operación de impacto de las Fuerzas Armadas esto es dentro de los escudos marítimos que lleva a cabo las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico en el Caribe Hondureño en las coordenadas 15 grados 02 minutos punto 4 a la actitud norte y 82 grados 09.11 longitud oeste esta ubicación queda ubicada al este de cabo gracias a Dios esta captura se llevó a cabo en el sector de Cayo alargado aproximadamente unas 40 millas al este de esta posición en el Caribe Hondureño confirmamos a la población que en este momento las unidades operativas de la Fuerza Naval de Honduras tienen capturados a los señores Darwin Alfonso Forbes Pacheco 11.23 62.56 10 Juque Rivera 18.01 64.0 Francisco Fuentes 73.14 63.84 y Slayton Humphries 18.00 26.44 a estas personas se les incautó cinco fardos de supuesta cocaína este es el resultado de los fuertes operativos una operación de impacto por unidades operativas de las Fuerzas Armadas de Honduras Fuerza Aérea Hondureña Fuerza Naval en el combate al narcotráfico en el Caribe Hondureño la información que tenemos en este momento las unidades operativas de la Fuerza Naval se trasladan a tierra a efecto de hacer entrega de estos estos fardos de supuesta cocaína igualmente las personas capturadas para entregarlas a las autoridades correspondientes y que se continúe el proceso legal de acuerdo a la legislación hondureña vuelvo a recalcar esto es un fuerte operativo con éxito desarrollado con las capacidades del Estado de Honduras la Fuerza Aérea Hondureña y la Fuerza Naval en las últimas horas se dieron con este importante captura en el combate al narcotráfico en nuestro país muchas gracias al capitán José Mesa Castillo el relacionador público de las Fuerzas Armadas con este informe compañeros regresamos hasta los estudios buenas tardes bien muchísimas gracias Leandro Rivera de inmediato nos enlazamos con Giovanni Villalobos esta vez informándonos acerca de un incendio en la colonia América adelante Giovanni gracias nos encontramos en la colonia América de la capital con el teniente César Macía pues se ha desatado un incendio en una estructura se supone que es una bodega teniente muy buena sí muy buena pues sí estamos ante una estructura de construcción de lámina de zinc madera con algún contenido que estamos tratando de determinar qué es realmente lo que se ha quemado aquí ya estamos en la labor de enfriamiento cuando finalicemos esta parte pues iniciarán las labores de investigación para determinar cuáles fueron las causas reales queremos también determinar cuál era el contenido y el uso que se le da a esta estructura a simple vista se nota que es una fábrica pareciera que fuera una fábrica vamos a determinar hay varios artículos ya quemados lamentablemente y vamos a determinar la realidad de esta bodega había personas aquí bueno de acuerdo a los reportes no se encontraba nadie al momento del incendio por el momento no se sabe los orígenes no como le repito pues está sujeto a investigación ya viene en camino la oficina correspondiente para levantarle el parte respectivo además no se puede cuantificar por el momento las pérdidas no habría que identificar a los propietarios para que ellos hagan una valoración de las pérdidas les costó sofocar este incendio teniente por el contenido por su contenido que es prácticamente madera eso dificultó un poco pues la labor de extinción bueno debido a la intervención rápida de ustedes evitó que se propagara las casas aledañas que están pues aquí si definitivamente generó bastante temperatura en la rápida intervención pues pudimos evitar que este se propagara a las vecinas a las viviendas adyacentes bueno el teniente César Mencía del cuerpo de bomberos dando a conocer sobre este siniestro que se ha desatado aquí en la colonia América de Tegucigalpa queda pues en la zona del aeropuerto y afortunadamente pues se sofocó a tiempo este incendio porque de no ser así corría en peligro varias casas de habitación en este sector debido al contenido inflamable en este sector esto es lo que puedo informar muy buenas tardes gracias Giovanni Villalobos brinda conferencia de prensa el ministro de energía Roberto Ordóñez escuchemos se ha aumentado el valor del bono para las familias entre 0 y 150 kilowatt hora por mes porque antes el bono se aplicaba para ellos de manera descendente ahora se aplica de manera permanente durante los 9 meses hasta el mes de diciembre en relación a las declaraciones que usted menciona de don Juan Carlos y Cati yo no las escuché pero yo creo que el presidente de la república ha sido muy claro y contundente en sus declaraciones y él nos ha dado instrucciones para que revisemos todos los elementos del contrato todos los aspectos técnicos los aspectos legales y que procedamos de conformidad para garantizar que si vamos a tener un programa de reducción de pérdidas que responda a los intereses que tiene el sector eléctrico en el país muy bien señor ministro el periodista Edi Quintero del noticiero hoy mismo gracias buenas tardes ministro si nos puede explicar cuál va a ser el porcentaje gradual que se va a ir otorgando en estos nueve meses a estos doscientos cuarenta mil hogares que entran dentro de la categoría del bono descendente y la otra es bueno en junio viene una nueva revisión en septiembre viene una nueva revisión que pasaría en el dado caso de que haya incrementos y que también sean sustanciales gracias muchas gracias Edi reiterar que estas doscientas sesenta mil familias van a recibir un beneficio y lo van a recibir en el mismo formato en que lo han venido recibiendo desde en octubre del año pasado ¿qué quiere decir eso? que para el primer mes de abril si el incremento fue de diez punto ochenta y nueve por ciento ellos solo van a pagar un uno punto veintiuno por ciento y el resto para completar el diez ochenta y nueve lo absorbe el gobierno de la república para el mes siguiente va a aumentar un poquito la contribución del abonado otro uno punto veintiuno más y el gobierno continúa absorbiendo el resto de forma que de manera gradual se va aplicando ese subsidio ese bono eso nos implica una erogación solo ese segmento de del consumo de ciento cincuenta a trescientos kilovatóra de aproximadamente ciento sesenta millones de lempiras para el el grueso para el total del un millón doscientos sesenta mil hogares de lo que estábamos hablando del consumo de cero a ciento cincuenta la erogación es de aproximadamente trescientos veintidós millones de lempiras para un total de cuatrocientos ochenta y dos millones de lempiras muy bien señor ministro vamos a cerrar con el periodista Abraham Ardón de HRN en directo en este momento muchas gracias buenas tardes ministro este millón quinientos mil hogares o consumidores o abonados del ENE están en todo el país no solo en zonas residenciales como sea catalogado o calificado donde más se paga por estos sectores así y en otra en otra de cosas ministro si se va a revisar el contrato de empresa energía de Honduras en qué condiciones y qué cláusulas de esos contratos serían revisables muchas gracias don Abraham en primer lugar el segmento de consumo de cero a trescientos kilowatt hora en su mayor porcentaje en su mayor volumen corresponde al sector residencial y si que está establecido o que está localizado en todos en toda la geografía del país y es a ellos a los que va dirigido este apoyo recordemos que el gobierno de la república tiene la obligación de aplicar los principios de solidaridad y de subsidiariedad con las personas que menos recursos económicos tienen y esa es nuestra preocupación fundamental por eso el bono va focalizado a este segmento que es el segmento más grande de abonados de la ENE para minimizar y en buena parte para totalmente reducir el impacto que tiene el incremento de la tarifa en relación al tema de EEH hay un proceso ya en curso en el que hemos venido revisando conjuntamente con la superintendencia de lanzas públicos privadas con la empresa nacional de energía todos los temas que tienen que ver con las operaciones de la empresa con los sistemas de gestión y facturación comercial si ustedes se recuerdan en el mes de octubre noviembre bien con esta información vamos a retornar con ustedes son 482 millones de lempiras que rogará el estado de Honduras para el subsidio que beneficiará a 1.5 millones de personas en el país con este bono de energía retornamos compañero buenas tardes buenas tardes Kelly muchísimas gracias por este reporte así nosotros muchachas despedimos este espacio informativo que estén bien feliz tarde que estén bien Somos tan al once